Bien, vamos a ver ahora el módulo que van a utilizar los docentes para el consejo virtual. Como primera medida, van a ingresar su documento, la contraseña que hayan elegido al registrarse y van a ver la pantalla de presentación. La identificación de quién es el usuario, cuál es el rol que tiene el consejo virtual, en este caso como docente, y las diferentes pestañas que son los menú de opciones que tienen dentro del consejo virtual. La pestaña de comunicados les sirve para anoticiarse de todo lo que el sistema les está informando. Van a ver la fecha, cuál es el estado de esa notificación, cuál es el comunicado que le están brindando y las acciones que pueden hacer con ese comunicado. Esta pestaña de comunicados es muy importante porque todo hecho o acción comunicable por parte del sistema les va a llegar a ese lugar. Por ejemplo, cuando se inscriban en una convocatoria y cuando termine el proceso de inscripción de una convocatoria, ahí se les va a notificar cuál es la ubicación o en qué lugar están dentro de la convocatoria que está vigente. O por ejemplo, cuando terminan los plazos de aceptación de una convocatoria, cuál es el lugar definitivo en el que van a tener. Si presentan documentación ante un director cuando son ganadores o propuestos, mejor dicho, en una convocatoria, les llega el comunicado de que el rector ya ha recibido la documentación. Entonces, y así sucesivamente. Hay diferentes comunicados que el sistema le va a hacer llegar al docente. Esos comunicados los van a ver siempre en esta pestaña comunicados. La pestaña de mis datos contiene los datos personales del docente. Documento, cuil, nombre, el teléfono, la dirección. Y es el lugar donde pueden cambiar la contraseña. En caso de querer cambiarla, tienen que escribir la nueva contraseña y repetir aquí esa misma contraseña. Bien, la pestaña de convocatorias tiene, en primer lugar, un historial de todas las inscripciones que ha hecho ese docente en las distintas convocatorias de todos los niveles. Es decir, les voy a mostrar a qué escuela pertenecía el CUPOF o la convocatoria en la que se habían inscrito, de qué localidad, departamento, si era un cargo o era un espacio, cuándo se han inscrito y en qué estado está esa convocatoria. Eso en la pestaña de mis inscripciones. A continuación, una pestaña para cada nivel, para que un docente pueda ver qué hay disponible en ese nivel. Por ejemplo, a nivel inicial, en este momento, no hay ninguna convocatoria que se esté lanzando. En primario hay una, en secundario no hay ninguna, y así sucesivamente. Bien, la última pestaña de consulta de LOM los redirige hacia la posibilidad de ver los PDF de los LOM ordinarios o extraordinarios últimos que se hayan emitido por las juntas de nivel. Bien, vamos a ver ahora un caso de cómo hace un docente para inscribirse en una convocatoria. Veíamos recién que está disponible una convocatoria para un maestro de grado en esta escuela. Y a la derecha tengo dos botones de acción. La impresora, que es para imprimir datos específicos, el detalle de esa convocatoria. Y un botón para ver esos detalles y ahí mismo encontrar, al pie de ese detalle, el botón para inscribirse. Siempre el sistema va a dar la información completa de esa convocatoria. A qué escuela pertenece, de qué región, la dirección de la escuela, la localidad, el cargo que se está queriendo cubrir, cuántos puntos otorga ese cargo, la situación de revista y demás datos referidos al cargo que se va a cubrir. Bien, para inscribirse hay que hacer clic en el botón de inscribirse. Bien, ahí el sistema ha buscado información sobre ese docente y ha ido a dos lugares. Al CAD para saber qué cargos tiene ya ese docente y al CIBAD para ver en qué LOMS figura ese docente. Aparece una ventana con una notificación, con una serie de consideraciones que se deben tener en cuenta cuando uno está utilizando consejo virtual para aspirar a un cargo. Una vez que se lee, se notifica y aparece la ventana de inscripción. En esta ventana aparecen los datos del QPOP que se va a cubrir o del cargo que se va a cubrir. Y en el ejemplo, el sistema ha detectado que esta docente actualmente ya tiene 462 puntos con los cargos que tiene a la fecha. Por eso aparece este cartel, la advertencia de que no va a poder inscribirse porque no cumple con la normativa vigente. ¿Por qué no cumple? Porque los 462 puntos que tiene actualmente, si le suma los 181 puntos que otorga el cargo, se pasaría del tope de los 543. Entonces, debajo del sistema le va a listar a todos los docentes. Si tiene cargos no docentes, le van a aparecer aquí, por ejemplo, un empleado que esté en el Estado, en la Administración Pública, Provincial o Municipal, van a figurar aquí. Y a continuación, los cargos en la docencia. En este ejemplo, la docente tiene dos cargos, uno como Vicedirector y otro como Ayudante Técnico. Y observen que a la derecha hay un botón para indicar, en caso de que quiera realmente inscribirse en esta convocatoria, debería ofrecer alguna renuncia, ya sea en este o en este, para poder encuadrarse dentro de los puntos. Entonces, si tilda un cargo, por ejemplo, el de Ayudante Técnico, está diciendo que en caso de ser propuesta y ganar esta convocatoria, está en condiciones de ofrecer renuncia al cargo de Ayudante Técnico. Fíjense que al hacer clic en este ofrecimiento, ha entrado ya en régimen y no va a superar los 543 puntos. Es decir, los 290 del cargo en el que seguiría, más los 181, no superan los 543 puntos del toque. Entonces, bajo esas condiciones, ya podría continuar con la inscripción. Debajo tiene un espacio para indicar o para hacer la declaración jurada de los cargos. Esta declaración jurada tiene que declarar todo, sean cargos administrativos o docentes o de cualquier otra naturaleza. Son campos de texto libre. Por ejemplo, debería declarar este. Entonces, en la escuela. Un saludo. Gracias. Podríamos copiar y pegar la misma información, suponiendo que es el mismo horario. Bien. Y luego indicar cuál es la documentación que presenta o que va a presentar en caso de ser propuesta. Por ejemplo, así. Al finalizar, se debe hacer clic en el botón de inscribirse. Muy bien. Ahí se ha registrado la inscripción exitosamente. Con lo cual, este docente ya está inscrito en la convocatoria. Y en la solapa de mis inscripciones ya figura que está inscrita en esta convocatoria. Aquí hay que recordar que una convocatoria tiene un periodo de inscripción de 48 horas. Durante esas 48 horas, los docentes se van a ir inscribiendo en la plataforma. Cumplidas las 48 horas, se va a hacer un cierre automático de la inscripción. Una vez que se cierra la inscripción, el sistema va a notificar automáticamente a todos los inscriptos la posición, el lugar, el orden en el que están en esa convocatoria. Y lo hace conforme a los puntajes del LOM. Y así está dentro del LOM o no. Y así está dentro del LOM.